El ratón y el teclado son los periféricos que utilizamos para interactuar con las aplicaciones informáticas. Más recientemente se han desarrollado otras formas alternativas como el reconocimiento del habla, el movimiento labial o la captura de movimiento. Pero en el departamento de multimedia de la Salle de Barcelona han explorado otras formas de interacción. Juegos que nos sugieren las luces y sombras de la antigua China. Nosotros hemos querido ir un poco más allá, es decir, nosotros queremos que el usuario interactúe con la aplicación informática mediante su propia sombra. Se proyecta una aplicación informática sobre una pantalla. Al principio no se ve nada, pero en cuanto el investigador se pone entre el proyector y la pantalla, su sombra parece arder. Cuando se proyectan burbujas ingrávidas puede cambiar su trayectoria. ¿Cómo lo consigue? El proyector de la sombra está conectado a un ordenador. La sombra que genera el investigador, junto con la imagen proyectada en la pantalla, son capturadas mediante una webcam que las conduce al ordenador. En el ordenador, un programa informático recibe a la vez la imagen proyectada más la sombra generada, y las separa. Al separarlas, modifica la trayectoria de la burbuja según los movimientos del investigador. Combina los algoritmos y envía una nueva imagen producto de ellos, la acción combinada entre el jugador y su sombra. Así, tenemos un elemento que es la sombra, que pasa a ser un input más de la aplicación, como puede ser el teclado o el ratón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!